Música Suelta el micro que yo lo sé usar mejor que tu Voy solo contra todos con el tanque lleno a full Son cool, no dan u, me los fu en un fuck you En el escenario se asustan si les dices tu Suelta el micro que suena mierda tu produ Voy solo contra todos aunque atrás tenga mi crew Son cool, me las tu, es kung fu mi fuck you Se les aparece el ingenio y asusta con un boom Soner en el piti, soner en el pinche micro Soner en un free que escribió hace un ratito Batito soy un maldito adicto, millar jotitos que bonitos Te beso su cara bajo mis zapatitos No te necesito, ni a ti ni a ninguno Pinches morros fresas en un baiza me los fumo Soy crudo y no soy fruta, tu siéntate y disfruta Puta peligro te escupa con mi bazooka Apunta pa tu nuca, nunca me escucharas Parecen putas en instrumentales gritando No me ofrezco, y si no contesto Dicen que me crezco, mi vida es una mierda home Más soy bueno en esto, detesto Lo que hace es el príncipe del desfase Ni vieja ni nueva escuela, yo solo imparto mi clase Abrance pa que avance, solo alcance de mi novia Provoco sin fin fobia, el falso me odia Es la trayectoria en busca del primero Memoria de un rapero del género callejero Un DeLorean espero para volver a ver a quien quiero Esta es la historia, sonar el ingeniero Suelta el micro, que yo lo si usar mejor que tu Voy solo contra todos con el tanque lleno a full Son cool, no dan u, me los fu en un fuck you En el escenario se asustan si les dices pu Suelta el micro, que suena mierda tu produ Voy solo contra todos aunque atrás tenga mi crew Son cool, me la su, es kung fu, me fuck you Se les aparece el ingeniero Y asusta con un boom Un segundo tanque, una segunda parte No van a poder parar mi arte principiante Ante todo la humildad, gente Soy un exponente diferente, demente Dependiente de lo que siente, no miente Un quitante joderme, nunca estoy harto Más de 300 colabos, discos, solos es el cuar 8-11-5-4-4-5-2-5-3 Llámame cuando tengas contratos en MP3 Como la ves, siempre rapio como Quiero escucharme porque siempre pienso Quien son ustedes para juzgarme, amarme No creo, tan muy feo, no soy leo Soy un reo, jodo lo que veo No veo teleleo, meo Desde el escenario en su cara con cada track Pack de cracks, smoking cracks Un my dick, my fuck Al attack, motherfuck, a la placa que represento Mis pies en el cemento, desde mi nacimiento Y mi pensamiento viene de la luz Info, fuck you bitch, pinche green Siempre vuelen green team Lárgate de aquí mocoso, yo soy un oso de firme Firme, el inge, soner, no pienso Suelta el micro, que yo lo sé usar mejor que tú Voy solo contra todos con el tanque lleno a full Son cool, no dan u, me los fue En un fuck you, en el escenario se asustan Si les dices cool Suelta el micro, que suena mierda tu produ Voy solo contra todos, aunque atrás tenga mi crew Son cool, me las u, es kung fu Mi fuck you, se les aparece el inge Que le asusta con un boom Suelta el micro, que yo lo sé usar mejor que tú Voy solo contra todos con el tanque lleno a full Son cool, no dan u, me los fue En un fuck you, en el escenario se asustan Si les dices boom Suelta el micro, que suena mierda tu produ Voy solo contra todos, aunque atrás tenga mi crew Son cool, me las u, es kung fu Mi fuck you, se les aparece el inge Que le asusta con un boom Mú, 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 mú Gracias.